Música 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 Ponete las botas, abuela, andaba en zapatillas Ayer me dijo, me dio una vergüenza Pero si ando peinado No, no, si tenés que arreglarte Para decir cualquier cosa Y la moni era así Cambiate esas alpargatas ¿De dónde sacas el carácter Moni y Maia? No sé porque él no es así No Pero yo siempre fui así, media hippie Y yo le decía a ellos Cuando ellos sean mayores Yo me voy a ir de hippie Voy a arreglar mi bolso Me voy a ir y voy a andar por todos lados Que se yo Y ellos se reían Y no Porque hasta ahora tengo mis responsabilidades Tengo mis nietos Intentó, o sea Empezó Instrumentado quirúrgico Quedó embarazada de Maia Y dejó Porque no podía Sí Y dejó porque no podía Con su panza Y era Mucho Y después decidió Estudiar peluquería En el atelier del peinador Que ahí tengo el certificado A ver Porque se recibió Por la pandemia Se recibió En el 2021 En abril Claro Pero era del año pasado Ella tenía que haberse recibido El año anterior En el 2020 Claro Así que en el 2016 Porque nunca Reprobó nada Ella El verano Sí El verano Lo disfrutaba Sí Estudiaba mucho Durante el año Para Sí 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 No Y a ella No le salía algo O no podía hacer algo Y Lloraba Lloraba De raro Porque hacia arriba Todos los días Sí Sí Todos los días Sí En cole A dedo Algún papá Roberto cuando estaba La íbamos a buscar O la íbamos a dejar Sí Sí Y a veces el cole Venía lleno Y las dejaba Ahí No Y Y Paula Estudiaba con ella Pero Paula es la que está En el equipo Sí Sí Ella estudió con ella Hasta segundo Me parece Algo así Vendía pantuflas Vendía Perfume Vendía Eso para el ambiente Todo Ella lo que podía hacer Trabajaba En la En la cooperativa De Del Galpón Sí Sí Sí, era embaladora 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 Sí 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 Ella cuando tenía un tiempo Para hacer algún trabajo Ella trabajaba Sí No tenía problemas Sí Siempre fue muy Muy emprendedora Porque acá muchas Chicas jóvenes Trabajan en la empresa ¿No? Sí 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 Pero ella estudiaba Y trabajaba Ella Sí Quería ser docente Sí Bueno, lo logró Claro Lo logró Sí Pero por eso Dio su primer día de clase Y todo Sí, muy contenta Ella estaba dando las clases virtuales Claro Pero cuando le dijeron de ir Ella se Pero era Una idea fija De ir Y ir Conocer sus alumnos Como él Nosotros le dijimos Juan Y yo ¿Cuántas veces le dijimos? Sí Esperá un poquito más No, se me va a hacer tarde Para jubilarme Y ya que tengo la oportunidad Los voy a ir a conocer Que a ellos también Les va a ser bien Conocerme Y qué sé yo De ahí Del paraje Es un paraje Son de los Crianceros Y todo eso Sí Pero los llevan en trajes ¿No? Sí Sí ¿Y por el barrio? Claro Pero ese día Se retiraron ellos Claro Porque Y los de Añelo No fueron Porque no había Trajes ese día Entonces fueron No sé si 5 o 8 Algo así Porque hay un maestro Que tiene una foto De cuando ella está En el patio Con ella De recreo Y ese día Hasta cuando fueron A comprar el guardapolvito Ese Juan Que le decía Pero Moni ¿Estás segura? Sí, sí Sí Juan Vos te quedás con Maya Y yo la semana que viene Me llevo a Alma Y Alma se iba a ir Con ella Y Alma le encantó Cuando fueron Y vieron la escuela Yo en este momento Sabés que yo estoy Medio bloqueado O sea No me acuerdo De los nombres Pero en su momento Cuando estábamos allá Teníamos miles de llamados O sea Nos llamaban de todos lados Inclusive ese muchacho Que es un compañero De Sí Vinieron a tomar mate Con Juan Ellos Los maestros Que están con el psicólogo Los que Estaban ahí con ella Haciendo el trabajo Y ella le dijo No, dejen chicos Yo voy Que por eso Ellos se sienten culpables Porque tenía que haber Uno de ellos Y dice Pero como ella Era tan atenta La nena Porque ellos Le decían La nena Los maestros Que ves que ella Salió caminando Y lo llamó a él Le dijo Juan venime a buscar Porque se explotó la escuelita Y toda quemada Claro Pero por eso Yo no me explico Cómo fue No recibió La atención que tenía Yo pienso tantas cosas Gracias